¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, soy Thais Inc. para las que no me conocen y el día de hoy les traigo un nuevo video que es algo diferente y les quiero comentar de qué se trata. El día de ayer estuve viendo mis redes sociales y en particular vi Facebook, veo más Facebook que otras redes sociales. Entonces estuve mirando Facebook y vi un video que me llamó muchísimo la atención y ese video fue el que hizo que yo quiera hacer eso que vi en aquel video que fue algo bastante curioso y que la verdad es que nunca lo había visto antes, es la primera vez que lo veo no sé si ustedes de repente ya lo habrán visto. En este caso fue mezclar el polvo compacto con la base, fusionarlas en uno solo y poder aplicarlo para que nos dé mucha más cobertura y se vea mucho mejor aplicada en el rostro. Eso es lo que el video que vi ayer prometía, no estoy muy segura, por eso es que dije bueno, me da bastante curiosidad hacerlo, quiero hacerlo y quiero probar si es que es verdad lo que sale ahí porque en este video no es que la chica se lo aplica directamente en el rostro solamente se ve que ella lo mezcla, lo mezcla, lo mezcla y se lo aplica en la mano y después aplica la base, la misma base que utilizo para mezclarlo con el polvo la aplica sola y como que se ve bastante la diferencia por eso quiero probarlo esta vez con ustedes y vamos a ver qué es lo que pasa voy a utilizar obviamente la mitad de mi rostro para aplicarme la mezcla de polvo con base y en la otra mitad la base sola a ver cómo queda el acabado sin nada más que decirles mis reinas, comenzamos bien chicas, y de base yo estaré utilizando la base de Unique es una base matificante, base líquida matificante con factor solar 12 y de polvo también estaré utilizando el mismo de la misma línea quise utilizarlo los dos de la misma línea para ver cómo es que se quedaba entonces lo que voy a hacer ahora, no sé si ahí se puede apreciar bien voy a aplicar la base aquí quiero que ustedes también lo vean así como yo y voy a sacar obviamente el polvo y lo que voy a hacer es aplicarlo aquí, echarlo eso fue el mismo procedimiento que ustedes están viendo ahorita fue el que yo vi en el video del día de ayer ella le echó polvo, obviamente no le echó mucho le echó una cantidad, algo así como esta y cogió una brocha, en mi caso esta brocha para aplicar base creo que sería la correcta y lo que ella hizo fue mezclarla muy bien mezclar muy bien los dos productos bien chicas, una vez que vieron cómo hice la mezcla de la base ahora lo que voy a hacer es aplicármela en esta mitad de aquí voy a aplicarme, quiero decirles que yo ya me apliqué el primer antes de entonces voy a aplicármelo, voy a ponerlas de toquecitos y luego voy a hacerlo con voy a hacerlo con la brocha y efectivamente sí tiene mucha más cobertura es más, siento que demasiada cobertura se hace como que súper pesado no sé, no quiero dar un como que un veredicto final a esto porque obviamente vamos a ver cómo termina de quedar yo para esto ya me había maquillado los ojos porque sabía lo que venía entonces como que dijo él no me voy a maquillar los ojos y obviamente los labios para así no ser tan largo el video voy a coger un poco más y si veo que está demasiado, pero demasiado, demasiado pesada obviamente voy a coger mi esponja y voy a ver qué es lo que sucede entonces ustedes pueden ver que yo voy a pintarme hasta abajo del cuello para llegar voy a pintar también mi oreja y con mi esponja que voy a cogerla voy a ir aplicándola de mejor manera a ver cómo es que queda no importa si me pasó de la vía no importa les comento que sí me está gustando el acabado que me está dando porque está cubriendo bastante lo que yo quiero que cubra pueden ver no sé si ven que aquí yo tengo unas cositas y mi cara está quedando súper hiper cubierta y eso sí me está gustando el acabado que le está dando a mi rostro también siento que es un buen acabado ahora voy a probar con la base sola con la base sola en la otra mitad como ya les había dicho y voy a aplicármelo para que ustedes no lo vean directamente de la mano de mi mano voy a aplicármelo como suelo hacerlo siempre a ver cuál es la terminación que queda y cuál queda mejor y ustedes mismos dirán chicas de qué lado se ve mejor yo quería probar esto de todas maneras porque no me quería quedar así dije no tengo que probarlo tengo que probarlo tengo que probarlo y voy a irme aplicando como suelo hacerlo siempre y la verdad la verdad así sinceramente chicas pueden verlo ustedes miren el acabado de esta zona de aquí de la mitad que me apliqué el polvo mezclado con la base y miren esta parte de aquí siento que este de aquí tiene más cobertura que de este lado no les estoy mintiendo ustedes lo pueden ver me voy a acercar ahora voy a aplicarme el polvo fuera de como siempre solemos hacerlo aplicarlo después de aplicar la base voy a coger mi útil brochita de siempre para aplicarme el polvo y vamos a ver como es que queda aplicándolo de la forma rutinaria que siempre nosotros tenemos para aplicar ok ahora voy a decirles lo que yo opino de esta no es una técnica sino es un tip que están dando ahora por internet espero algunos de ustedes la hayan visto tampoco les voy a mentir diciendo saben que se me ocurrió hacer una cosa de estas porque no fue así lo vi en un video y me fascinó la forma en la que se presentó este video y bueno les comento esta parte de aquí la primera mitad que ya yo me había aplicado y que por cierto me quedó el cabello me había pintado mirándome tiene bastante cobertura tapa bastante las imperfecciones es más ya te deja un acabado como que mate yo pienso que tal vez lo hicieron para que te quede de frente el acabado mate y ya no necesites estarte aplicando el polvo primero la base luego el polvo bien chicas y bueno les comento como es que yo me quedé una vez que terminé de aplicarme los productos que son el rubor el contorno y toda esa parte del iluminador y todo les comento algo de este de este tip que te dan para tener una mejor cobertura en tu rostro con el tema de la base si es que yo pienso que lo hicieron con el afán de ver si es que tú tienes una base que no es nada pesada que no pesa y que no tiene alta cobertura o que no cubre tanto las imperfecciones que a ti te gustaría que cubriera entonces lo que puedes hacer es mezclarla obviamente con el polvo compacto y la hace mucho mucho más pesada y con mucho más cobertura ahora pesada pesada en la palabra pesada no creo que sea la palabra adecuada sino la hace más o sea que tenga más cobertura de lo que ya tiene pesada no se siente yo al menos no la siento nada pesada la siento bastante ligera a pesar de que la mezclé otra cosa buena de este de este tip vamos a llamarlo así es que puede funcionarte muy bien si en todo caso tienes la piel muy manchada si tienes la piel con muchas pecas o con muchas manchas te puede funcionar muy bien en lo particular pienso que debería de ser así no te deja un efecto tan natural como uno lo quiere como uno lo espera entonces por ese lado como que a eso si le veo algo bastante negativo porque no te deja un aspecto muy natural que digamos al menos a mi me gusta que si se note bastante natural como que si no llevas nada en la piel y en el caso de esta base no es tanto así porque no te cartona la piel eso está muy bien no te cartona la piel no te deja la piel nada cartonada si estoy mirando para allá es porque estoy mirándome en el espejo para poder darles una mejor apreciación de lo que estoy mirando entonces me gusta no voy a negarlo me gusta mucho como es que se ve ustedes también pueden apreciar que se ve muy bien pero siento que si para el día en sí para estar en un cóctel o en algún almuerzo no lo recomendaría tanto ya que no se ve muy natural me gusta el acabado que tiene pero no se ve tan natural como uno lo espera sería más para la noche para que nosotros nos vayamos a algún tipo de reunión y si sería más favorable para la noche y nos veríamos perfectamente bien sin vernos con exceso de maquillaje por el otro lado me gusta más este acabado de día porque sí se nota mucho mucho pero mucho más natural es más ustedes pueden ver que hasta brillo un poquito me alivio a echarme iluminador en la parte de los pómulos que no suelo hacerlo mucho entonces para poder ver la diferencia entre uno y el otro y aquí se puede ver que el iluminador tiene más vida que en este lugar en esta parte de aquí no tiene tanta directamente se ve esta parte más iluminada que esta entonces esta zona de aquí la mitad que apliqué con la base sola se ve mucho más natural como para irnos a un almuerzo o para poder salir de día a trabajar o hacer las actividades que ustedes están acostumbradas que ustedes deseen entonces desde mi humilde opinión y mi punto de vista sería más adecuado llevarlo para un evento de noche que para un evento de día ya que no te deja una piel tan a porcelanada bueno si te la deja porcelanada es que no sé ni siquiera cómo explicarme si te la deja a porcelanada pero no te lo deja natural como uno quisiera verse y para lo que es el día a día si utilizaríamos una base simplemente sin mezclar el polvo y hacer el mismo procedimiento que siempre solemos hacer claro está que si tienes la piel con muchas manchas por el sol o de repente porque tienes pecas o de repente porque tienes acné si te serviría bastante este tipo de fusión entre polvo y base y si te verías también muy bien yo pienso que es más recomendable para ese tipo de personas que tengan la piel más manchadita que tengan ciertas manchas que tal vez la misma base no la cubra por sí sola entonces pienso que también para esas personas sería muy recomendable que lo puedan utilizar no recomendaría que lo utilizaran todos los días porque usar moquillaje todos los días y demasiado una combinación así que suele ser bastante cargada no creo que sea muy recomendable para nuestro rostro ni para nuestra piel así que yo pienso que también debería de utilizarse para solamente para ocasiones especiales y mis reinas eso fue todo por el video del día de hoy quería mostrárselos porque quería yo también tenía la curiosidad de querer saber más o menos a qué conducía este tip porque no siento que tampoco sea una tendencia nueva o una técnica nueva como la que se viene haciendo como la técnica de sumergir el rostro maquillado bajo el agua pienso que es un tip más que una técnica y quería hacerlo con ustedes mis reinas bellas espero les haya gustado este nuevo video y si les gustó el maquillaje que estoy llevando en este momento en los comentarios y si llegan a probar este nuevo tip de hacer una fusión de base y polvo compacto por favor también déjenme en los comentarios a ver qué tal les resultó a ustedes y mis reinas sin nada más que decirles por favor no olviden de darle like a este video que eso me ayuda muchísimo de compartir también este video y no se olviden de suscribirse a mi canal si es que así lo desean y si es que este video les gustó mil besos y nos vemos en otro video chau chau chau